Ya habían pasado tres años desde el 20 de octubre de 1972 cuando se acusó injustamente a la pesada del rock and roll y en especial a su cantante Billy Bond de haber incitado al público a destruir el Luna Park al grito de rompan todo por eso cuando a Tito Lecture le pidieron el Luna Park para hacer un concierto de rock se negó rotundamente se había jurado no volver a alquilar su estadio a grupos de rock después de aquella mala experiencia y aunque jamás logró saberse cómo hizo el productor discográfico Jorge Álvarez para convencerlo de lo contrario el hecho fue que consiguió reservar una fecha en el Luna Park para el 5 de septiembre de 1975 y no se equivocó al insistir su intuición le decía que algo grande estaba por suceder y no se equivocó al principio de la música concierto de la música y no se equivocó al principio de la música y no se equivocó al principio de la música El concierto de despedida de Sui Generis fue un hecho sin precedentes para el rock nacional de aquella época. Ni en sus sueños más optimistas, Charlie García y Nito Mestre creían que alguna vez podrían llegar a reunir a más de 25.000 espectadores en una sola noche. Y en el Luna Park. Los primeros pasos con la música habían sido en el año 1969, cuando Charlie y Nito se conocieron cuando eran compañeros del Damasco Centeno de Caballito. Con otros chicos armaron la banda, pero pronto quedaron como dúo, después de pasear sin éxito sus demos por distintas discográficas. En 1972 firmaron contrato con el productor Jorge Álvarez, creador del sello Mandioca, en el que grabaron sus primeros discos a algunos grupos hoy históricos como Manal y Box Day. De allí en más, para Sui Generis, todo fue un crecimiento vertiginoso. La inclusión en el film, Rock hasta que se ponga el sol, fue clave para que su imagen comenzara a difundirse entre los jóvenes. Canción para mi muerte, su primer éxito, fue a parar directo a Vida, su álbum debut. Y en menos de un año, salió a la venta el segundo disco, Confesiones de Invierno, que incluyó clásicos de Fogón como Bienvenidos al Tren y Rasguña las Piedras. Su popularidad iba en ascenso al igual que la censura, que había comenzado a seguirlos muy de cerca. Fue así que se vieron obligados a eliminar varias canciones de su tercer disco, pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Para ese entonces, Charlie había comenzado a desplegar sus alas y el dúo ya no encajaba dentro de las nuevas apetencias musicales, ahora más cercanas al rock sinfónico. Las partes instrumentales comenzaron a hacerse cada vez más extensas y a Nito eso lo aburría. Pero eran grandes amigos y decidieron ponerle fin a Sui Generis en buenos términos. El productor obviamente no recibió con buenos ojos la noticia, pero al ver que era inevitable, les aconsejó que de separarse había que hacerlo a lo grande. Así nació la idea de hacer un concierto llamado Adiós Sui Generis en el Luna Park. Iba a hacer una sola función, pero la rápida venta de entradas los obligó a agregar una extra el mismo día. La mañana del concierto la fila del público ya daba vueltas a la manzana y a la hora estipulada y con un estadio colmado ingresaron los músicos. Nito, vestido con una túnica transparente, Charlie sorprendió con su look de jacket, galera y zapatillas. Cada uno de los temas incluidos algunos estrenos fueron seguidos con gran entusiasmo por la platea. Aunque a la salida de los recitales la represión policial era moneda corriente, esa noche no hubo incidentes. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir, quien me da un crédito mi señor, somos el sonreí. Fueron dos conciertos en los que cada rincón del Luna Park vibró como nunca antes. Fueron cinco horas de música, que más tarde quedarían inmortalizados en forma de dos discos en vivo y un documental. Una vez que se agallaron los últimos acordes y el estadio quedó vacío, Nito Mestre y Charlie García abandonaron tranquilamente el lugar. Y sin darse cuenta, mis amigos, de que esa noche habían alcanzado un hito histórico. Habían sido los protagonistas de un acontecimiento único que marcaría un antes y un después en la historia del rock nacional. Y me sentí muy mal.